En tanto, los moradores de la comunidad de Zavallo en el municipio de Cotuí protestaron por el asfaltado de la carretera principal porque según ellos está perdiendo millones de pesos de la producción agrícola por el mal estado en que éstas se encuentran. Pero estamos cansados, estamos hartos ya y estamos dispuestos de hacer lo que tengamos que hacer hasta conseguir la carretera de Zavallo. Aquí cuando se enferma una gente se mueve más rápido por la calle, por el trayecto de llevarla a Cotuí que por la enfermedad. Se nos muere en el camino, por los hoyos y las piedras. Cuando una persona está malo lo que hace es que se muere más rápido. Según los moradores, esa comunidad produce más de 600 millones de pesos al año en productos agrícolas.